Hola a todos. Frenazo de la economía americana que la pone directamente en recesión, aunque la Casa Blanca lo niegue. 0,2% de caída del PIB en el segundo trimestre, junio y julio, que la Reserva Federal Americana acompaña de una subida de tipos de interés, de precio del dinero, del 0,75%. Recordad que Europa en 11 años ha subido los tipos a 0,5%, 0,50%, que es una verdadera barbaridad, una locura. A todo esto, el Banco de España dice que hay un millón de familias en riesgo de desahucio, en riesgo de impago de hipoteca, y los tipos siguen subiendo. Una verdadera locura. Un despropósito de hacia dónde se está moviendo la economía, alineado todo ello con un problema europeo respecto al abastecimiento de energía por parte de Rusia, que a ver cómo se va a solucionar. Si Estados Unidos entra en recesión y sube los tipos de interés, lo que va a hacer Europa va a ser copiar los pasos de Estados Unidos y posiblemente entremos en recesión como remedio, como solución a la subida de los precios, a la inflación. Cristín Lagar ha propuesto que la bajada de la inflación tiene que situarse en el 2% en pocos meses. Yo realmente no tengo ni idea cómo lo va a hacer, pero si lo que quiere frenar la economía hasta un punto que cierren una grandísima cantidad de empresas y que mucha gente pierda sus casas, pues no sé hasta qué punto, no lo sé, hasta qué punto es sano hacerlo en ese tiempo establecido para que la inflación se corrija. Nadie entiende nada. Esto es un despropósito absoluto, donde economías como la estadounidense entran en recesión y la Casa Blanca dice que no, Europa va detrás, frenando la economía a marchas forzadas y ya han dicho las grandes estructuras supragubernamentales que, ojo, abróchense el cinturón porque el golpetazo no va a ser un golpetazo suave, va a ser un golpetazo abrupto. Entre tanto, la sociedad, cada uno de nosotros pensando en sus musarañas particulares que aquí no hay ningún problema y la ola del tsunami, esa que viene, que ya estamos viendo la que tenemos encima, es una fantasmada. Cada uno que piense lo que le dé la gana porque lo va a sufrir en su bolsillo, en su economía. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.